Mira, te cuento Marce que desde su creación en mayo del 2019 la Jefatura de Denuncias del Municipio de Guayaquil ha recibido 6.045 denuncias ciudadanas por el incumplimiento a las ordenanzas, reglamentos, acuerdos o resoluciones municipales. Efectivamente Fer, y entre las más comunes que se reportan están locales comerciales improvisados, obstrucción y mal uso de la vía pública, maltrato animal, mala disposición de desechos y por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Como no usar mascarillas, por ejemplo, en espacios públicos. Pero muchos se preguntan, ¿cómo podemos denunciar? Nos quedamos entonces contigo y una interesante entrevista Fer. Listo, listo Marce. Vamos a dialogar precisamente con la abogada Eliana Mejía. Ella es jefa de denuncia del municipio de Guayaquil a propósito de este tema. No sé si la tenemos ya, si la tenemos, lo tenemos en estudio. Bueno, perfecto. Abogada Eliana Mejía, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Marcelo había referido el sinnúmero de situaciones que se dan a diario para, de alguna manera, infringir la ley, infringir los reglamentos municipales. Pero cuando una persona ve algún tipo de situación anómala, ¿cómo puede hacer para denunciar? Esa es nuestra primera inquietud. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda alguna, este espacio es muy valioso para compartir información de valor para los ciudadanos guayaquileños. Bueno, la jefatura de denuncias es un espacio que nace con la finalidad de que la ciudadanía pueda interponer o poner en conocimiento todas las denuncias que tengan que ver con incumplimiento de ordenanzas municipales y así poder crear un vínculo cercano entre la administración municipal y el ciudadano, haciendo al ciudadano copartícipe de este proceso que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento de este tipo de denuncias. ¿Pero hay algún procedimiento especial para realizar estas denuncias? Así es. Respondiendo a este mismo principio de poder llevar la administración al ciudadano, se han destinado diferentes mecanismos para poder interponer este tipo de denuncias ciudadanas. En primer lugar, tenemos la colocación de las denuncias a través de la ventanilla universal que inicialmente la teníamos en el Palacio Municipal, en Pichincha y Malecón, pero ahora no solo la tenemos ahí, sino que también tenemos una sucursal en el Terminal Terrestre de Guayaquil, en la Marta de Rol 2, en el Registro Civil de la Marta de Rol 2, en las instalaciones de Sumar y incluso en nuestras parroquias rurales. El ciudadano hace una narración sencilla de los hechos, coloca la dirección del lugar donde se ha cometido la infracción y a través de un formulario, si es posible, adjunta fotografías de los hechos que se denuncian y así la administración municipal procesa el requerimiento. Ahora, ahí hay algunas cosas de abogada que parten del temor de las personas a denunciar, no solamente en esto, sino en otras situaciones, incluso de delincuencia común. Pero bueno, remitiéndonos a este tipo de situaciones como, por ejemplo, las ordenanzas que de alguna manera amparan a las personas que, o más bien, que sancionan a las personas que, por ejemplo, no botan la basura los días adecuados, los días dispuestos para botar la basura o lo hacen en lugares que no son los destinados para botar la basura. Entonces, hay gente que tiene temor y dice, no, o sea, yo me voy a meter en un problema con mi vecino porque él se va a enterar de que yo fui el que lo denunció. Frente a esto, ¿qué alternativa hay? Bueno, como le mencionaba, aparte de este mecanismo, también la ciudadanía puede colocar la denuncia a través de los canales virtuales, vía telefónica, formulario web e incluso a través de las redes sociales del municipio. Bajo el principio de simplicidad y, asimismo, el del sigilo a la persona que pone la denuncia, el funcionario que atiende el requerimiento, porque una vez que nos llega el requerimiento tenemos que ver si el requerimiento es o no es de competencia de la administración, si efectivamente se hace una inspección, se verifica la información en el sistema y en el momento que se hace la inspección es obligación del funcionario público respetar el sigilo de la denuncia. Entonces, los datos de la persona que se denuncian no son difundidos, es información interna para nosotros, pero no se difunde. ¿Qué tipo de contravenciones o de situaciones se dan con mayor frecuencia? ¿Qué tipo de denuncias reciben ustedes con mayor frecuencia y en qué porcentajes de abogada? Bueno, desde que se creó la jefatura de denuncias, que ya tiene aproximadamente un año, se han recibido más de 7.000 denuncias hasta el momento y de las cuales las infracciones más comunes son aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con locales comerciales que guardan relación con la ordenanza de tasa de habilitación y esto es locales comerciales sin permisos o mal uso de la tasa de habilitación con la ordenanza de mala disposición de desechos, que es cuando los ciudadanos disponen de manera equivocada, fuera de los horarios de recolección, el tema de la basura, la ordenanza que tiene que ver con bienestar animal, que guarda relación con infracciones al maltrato animal y específicamente esas son las más comunes, así como la ordenanza de vía pública, que guarda relación con la construcción de la vía pública. Entonces, esas son las denuncias más comunes, la ordenanza de construcción, también construcciones sin permisos, esas son las ordenanzas más comunes que la ciudadanía tiende a infringir y por propósito de la pandemia del COVID-19, se han desarrollado tres cuerpos normativos en el municipio de Guayaquil. Tenemos la ordenanza del uso obligatorio de mascarilla, la ordenanza para evitar la propagación del COVID y la ordenanza de reuniones sociales. A propósito, este fin de semana se hizo un operativo para poder precautelar el cumplimiento de esta disposición normativa. Ya, ¿cuáles son las sanciones para que ellos infringen? Entiendo que para cada situación, para cada ordenanza y para cada contravención existen sanciones. Podríamos hablar de las más importantes, usted decía, por ejemplo, los permisos de los locales comerciales. ¿Quién infringe esto? ¿Qué tipo de sanción tiene? Bueno, hay infracciones que generalmente son pecuniarias, que tienen que ver con un cobro económico, pero conjuntamente con esa infracción económica también guardan relación medidas cautelares como las clausuras, el retiro de objetos, el tema de la paralización de la obra, que va de la mano con la infracción que establece la norma. En el caso de los locales comerciales, el incumplimiento puede ir de un salario básico. O por citar un ejemplo, ahora que estamos con la ordenanza de bioseguridad, las multas van desde el 25% de un salario básico unificado hasta 5 salarios básicos unificados. Entonces, por ejemplo, siempre la infracción guarda relación con la relevancia de la disposición normativa. Por ejemplo, en el tema de bioseguridad nos estamos jugando la vida de los ciudadanos guayaquileños y el fin último de la ordenanza no es recaudativa, sino se quiere, a través de esta disposición normativa, educar a la gente y generalmente cuando una disposición normativa va de la mano con una sanción, el ciudadano tiende a respetar esa disposición. Por ejemplo, en los operativos, usted mencionaba los operativos que han realizado durante este fin de semana. ¿Cómo les fue en torno a estos locales, estos lugares de concentración que no cumplieron con las normas de bioseguridad o que simplemente estaban impedidos de funcionar? ¿Cómo les fue en estos operativos? Bueno, general, el operativo que se dio este fin de semana guardaba relación con los horarios para poder realizar las actividades sociales, guardaba también relación con el tema de las reuniones sociales que ya es de conocimiento público que no están permitidas y sin duda alguna el operativo fue muy exitoso ya que se pudo visitar varias zonas de la ciudad de Guayaquil y lamentablemente encontramos aún el incumplimiento de la disposición normativa, pero lo importante es que la administración municipal está precautelando la salud de los ciudadanos guayaquileños como una prioridad y por eso todas las direcciones estamos trabajando e incluso la dirección de justicia y bilancia a la cual pertenece mi jefatura, estamos trabajando para precautelar la salud y la vida de los guayaquileños. De los controles que han hecho ustedes durante la pandemia, ¿usted cree que la gente está entendiendo en torno a las medidas de bioseguridad, de los horarios, de que no deben haber aglomeraciones o este tema va en ascenso? Es decir, la gente no entiende, sigue abriendo locales y sigue arriesgando la vida de las personas. ¿Cómo han visto ustedes? Bueno, yo creo que hay una aceptación por parte de la ciudadanía de la ordenanza. Realmente el sector comercial en esta época de pandemia es uno de los más afectados, pero me atrevería a decir que gran parte de los locales comerciales está receptando la ordenanza, se están cumpliendo con las medidas de distanciamiento social, con el tema del aforo, la colocación del gel antiséptico o el alcohol para los comensales, el distanciamiento entre cada mesa. Asimismo la ciudadanía está haciendo o está respetando la colocación del uso obligatorio de la mascarilla, pero sin duda alguna como es una nueva realidad a la cual todos los guayaquileños nos estamos adaptando, hay un porcentaje de la ciudadanía que no respeta la disposición normativa y es por eso que estamos para hacer cumplir la disposición porque como le dije hace un minuto, nos estamos jugando la vida porque nadie quiere regresar a lo que vivimos durante los meses de marzo y abril en la ciudad de Guayaquil. Bien, gracias de abogada Eliana Mejía, jefa de denuncia del municipio de Guayaquil.